Y tú, te serás trincherada dentro de tu orgullo, aquel orgullo que te ha causado siempre y soltanto tú. ¿Qué fue de Carmen Delgado? Actriz despreciada por su suegra por ser de clases sociales diferentes. Mi padre me lo dijo claramente, solo te advierto que no pertenecen a la misma clase social y vas a tener problemas. Su nombre completo es Carmen Delgado Quiroga. Nació en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1957. Carmen desde niña se inclinó por la danza y la actuación. Tiene estudios teatrales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, perteneció al grupo de actores del Centro de Experimentación Teatral de Bellas Artes CET. Su carrera profesional la inició en 1976, cuando tenía 19 años de edad como actriz en la puesta en escena Puente Vaqueros, en la que compartió cartel con Ana Ofelia Murguía, Marta Verdusco y Manuel Ojeda. En 1977 debutó a nivel comercial con la comedia musical Mi Bella Dama, al lado de la cantante Manuela Torres y Manolo Fábregas, la cual fue todo un éxito. Un año y medio después regresó al Teatro San Rafael, para formar parte de las chicas del coro del que sería el nuevo musical de Manolo Fábregas, El Diluvio que Viene, donde también intervinieron Héctor Bonilla, Mónica Sánchez Navarro y Manolo Fábregas Jr., obra de teatro que estuvo en función por cuatro años y en la que Carmen permaneció hasta 1981, año en que terminó su relación con Manolo Fábregas Jr. Durante esa época, si bien su vida amorosa no pintaba bien, el aspecto profesional iba en ascenso, pues fue aceptada en el Centro de Capacitación Actoral de Televisa, luego de haber superado una dura prueba de selección por parte de Carlos Telles y Marta Zabaleta. Así pudo debutar en las telenovelas mexicanas en 1980, en la historia Caminemos, donde alternó con Marga López y Enrique Lizalde. A ese melodrama seguiría No temas al amor, también de 1980, junto a Daniela Romo y Chela Castro. Gracias a los buenos resultados que estaba obteniendo su trabajo, fue acreedor a una beca para reforzar sus conocimientos en actuación en Los Ángeles, California, lugar donde permaneció un año. Regresó a la Ciudad de México en 1983, época en la que se unió como voz solista al grupo denominado Atlantis, en el cual permaneció durante dos años. Asimismo, tenía planes para unirse al elenco del melodrama Un Solo Corazón, que terminó siendo protagonizado por Julieta Rosen y Daniel Martín, pues Carmen fue invitada por el productor Humberto Navarro a integrarse a su equipo en las telenovelas en vivo en Televisa Chapultepec, específicamente en Aprendiendo a Vivir, de 1984, junto a Octavio Galindo, Tina Romero y Rosa Furman. Esto le costó su veto en Televisa San Ángel, por la rivalidad que existía en ese momento entre Víctor Hugo O'Farrill y Humberto Navarro. En los años 1985 y 1986, Carmen Delgado ocupó su tiempo para participar en el musical Kumán, donde alternaba con Tatiana. En 1987 regresó a las telenovelas con el papel de Cristina, la mejor amiga de Leticia Calderón en La Indomable, a la que seguiría El Cristal Empañado de 1989, al lado de Leticia Perdigón y Manuel Andeta. En 1994, aceptando la invitación de Víctor Hugo O'Farrill para trabajar en la telenovela A Flor de Piel, decidió abandonar Televisa para formar parte de las filas del naciente canal TV Azteca. En la televisora trabajó en Demasiado Corazón, de 1997, junto a Claudia Ramírez y Demián Vichir, y a Caranday, de 1999, con Aileen Mujica y Jorge Luis Pila. Súbete a mi moto, del 2002, donde compartió las pantallas con Mark Thatcher y Bárbara Mori, así como Monte Cristo, del 2006, con Diego Olivera y Silvia Navarro, entre varias más. En su trayectoria artística, también se ha desarrollado como productora, bailarina, locutora certificada, directora y maestra. En cuanto a su vida personal, mientras formaba parte de la puesta en escena, mi bella dama conoció a Manolo Fábregas Jr., con quien comenzó un tórrido romance un año y medio después, justo en el estreno del Diluvio que viene, relación que duró alrededor de cinco años, pero que se vio afectada por la intromisión de Fela Fábregas, madre de Manolo, quien no estaba de acuerdo con ese noviazgo, por la diferencia de clases sociales entre ambos jóvenes. En 1984, le dio una nueva oportunidad al amor, esta vez con el también actor Arturo Beristain, quien había estado casado con la actriz Julieta Egurola, y con quien, tras ocho años de relación y con 36 años, tuvo a su hijo Camilo en 1992. Sin embargo, tras el nacimiento de su único hijo, la relación se fracturó, tornándose violenta, llegándose a separar, luego de varios años de relación. Verlos, pelear, de esa forma, es una decepción. Actualmente, la actriz de 65 años de edad, sigue vigente en el mundo del espectáculo, siendo de los últimos proyectos en que ha trabajado, la serie de Netflix, Quien mató a Sara, y las telenovelas, La madrastra, y Un día para vivir. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios, y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. Hasta la próxima.